quiero estar cerca de un hombre justo quiero estar cerca de un hombre que comparta con todos nosotros, con el pueblo los bienes que son de todos algunas veces algunos funcionarios públicos han creído que con el voto del pueblo se convierten en texto, en príncipes y tenemos que hacer entender a todos aquellos que han equivocado el camino que deben ser seguidores públicos primero que nada, de los ciudadanos gracias señor bueno, en el uso de la palabra tenemos pues a un gran amigo, todos ustedes lo conocen él es Julio, Julio, Julio para que hacen sus palabras